que tal, muy buenas tardes, casi noches amigos del periódico Momento Quintana Roo, gracias por acompañarnos, bienvenidos, hoy con el gusto de poder estar acompañados de la Presidenta Municipal de Benito Juárez, de Cancún, Anapati Peralta de la Peña, ¿cómo está Presidenta? Muy bien, muchas gracias, gracias querido Oscar, saludo con mucho cariño a todo tu auditorio, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, y pues muy contenta de estar nuevamente en el momento para platicar, muchas cosas que tenemos que platicar. Así es, bien lo dice Presidenta, hay mucho de qué platicar, regresa a tomar las riendas del Ayuntamiento de Benito Juárez luego de esta licencia por la campaña, y ha sido una primera semana intensa de trabajo inaugurando obras, también poniendo en marcha otras más, reanudando también la semana de la Jornada de Atención Ciudadana, que ya son varias, donde se le da atención a las y a los cancúnenses, y mucho trabajo más, ¿qué nos puede platicar esta primera semana? Comenzamos, arrancamos con todo, arrancamos hace justamente ocho días, un poquito más de ocho días, la semana pasada, retomamos un gobierno que estaba en marcha, que estaba trabajando, que las dependencias estaban en su rumbo, y también la obra, por ejemplo, continuaba, las obras públicas, ahorita estamos inaugurando obras que ya se concluyeron, estamos poniendo y dando banderazos a nuevas obras que también se habían aprobado en los proyectos antes de que yo pidiera licencia, y empieza todo el tema del proceso, la licitación y todo esto, y actualmente ya se están dando estos banderazos que tienen que ver con presupuesto participativo, muchos de ellos, proyectos donde los cancunenses eligen hacia qué destinar los recursos, como por ejemplo, la cancha de pasto sintético de la 247 de Villa Sotoch, en el parque, que es precioso, donde también se renovaron los juegos, donde ahí también se hicieron adecuaciones para que fuera un domo y un espacio, una unidad deportiva con todas las rampas para accesibilidad universal. retomamos las jornadas de Cancún vamos a tener nuestra audiencia, ¿y por qué en Palacio? Porque los cancunenses era lo que nos solicitaban, que también pudieran ser atendidos en la oficina, en el propio Palacio, porque dicen, es que fuimos a buscar la Palacio Municipal, pero estaba en la calle, normalmente estamos en la calle, normalmente estamos trabajando todo el tiempo en territorio, visitando y eso es como realmente se tiene que hacer. Supervisando obra. Ajá, supervisando obra, pero también entiendo que los ciudadanos quieren ser atendidos directamente en Palacio, entonces es una semana en algún domo de la ciudad, donde llevamos todos los servicios, donde llevamos los trámites, donde van todos los secretarios, directores del ayuntamiento y la siguiente semana ya también en Palacio, más aparte todas las diferentes actividades que tenemos durante el día, entonces va a ser un jueves diferente, vamos a tener esta primera edición, a lo que yo espero que vayan, que sepan las y los cancunenses que estamos para servirle todos los servidores públicos, para eso estamos. ¿Cómo se va a manejar? Porque anteriormente ahora está renovado este programa, pero antes era cada 15 días, únicamente en domos o parques públicos de las diferentes colonias de la ciudad, pero una semana antes se había que registrarse, ¿no? Se quitó el registro, se quitó el registro para que pudiéramos hacerlo todas las semanas, ¿no? Porque si no íbamos a tener que, entonces realmente es que lleguen, que se anoten, incluso hay muchos, muchos temas que no requieren como tal de hablarlo conmigo porque están ahí los secretarios y están ahí para resolverlos, ¿no? Entonces, se van agilizando todas estas atenciones, pero hay otros que también me quieren saludar o que me quieren decir algo que también es importante. Entonces, es para que siempre haya comunicación entre todos, que haya comunicación permanente y eso es lo que queremos lograr con este y que es lo que hemos logrado más que nada, ¿no? Y también proyectos importantes que tenemos como la atención, como la creación más bien que viene en puerta de la dependencia de atención ciudadana porque requeríamos en el ayuntamiento. ¿Cómo va a ser una nueva dirección? Estamos viendo si es una unidad, una dirección, se están haciendo todas las reformas, pero sí es una dependencia para que la ciudadanía sea atendida en cualquier duda, ya sea desde una recoja de basura vegetal, un bache, hasta una duda, ¿no? De cómo le hago para sacar mi tarjetón para personas con discapacidad o qué horario está abierto el registro civil o, por ejemplo, qué actividades hay, ¿no? Durante de cultura o en el CDC, En algún centro de desarrollo comunitario, ¿cuáles son las actividades? Entonces, es esa tensión constante y es esa, pues sí, como atención al cliente, pero es atención ciudadana. Muy bien, buenísimo. Y también recientemente se autorizó el cuarto paquete del programa de inversión anual enfocado en más colonias que recientemente han sido municipalizadas. Así es. Acabamos de autorizar un nuevo paquete que tiene que ver con la urbanización de colonias recientemente municipalizadas, como bien lo dices, donde, y vienen más paquetes, quiero decirte, este fue de Estrella del Mar y de Tierra y Libertad, si no mal recordó. Y viene otro paquete hacia otras colonias que también van a ser parte de las obras de cero a cien. Y cuando hablamos de obras de cero a cien, hablamos de obras de justicia social, obras donde por más de 30 años fueron olvidadas, se les prometió a los habitantes de esa colonia que iban a ser regularizados, que se les iba a dar algún tipo de infraestructura y no pasaba. Entonces, por medio de este programa y de esta prioridad que tenemos que es atender a las colonias y que estamos municipalizando, son obras con infraestructura de drenaje, agua potable, pavimentación, banquetas, guarniciones, alumbrado público, obviamente la pavimentación, los espacios públicos, los parques, todo pensado en las familias y en que hay una mejor calidad de vida hacia las familias cancunenses. Eso es buenísimo, presidente, si no de alguna, porque bien lo dice un problema añejo de una gran cantidad de colonias aquí en Cancún y que muchas veces por falta de voluntad no se le dio atención, no se buscó por dónde empezar a poder dar esa legalidad. Buenas noticias porque además el Ayuntamiento de Benito Juárez alcanzó el primer lugar nacional en presupuesto basando resultados y desempeño. Así es, sacamos y aquí está un 90.7 de puntuación, de porcentaje, es el primer lugar, el año pasado quedamos dentro de los primeros tres lugares. Morel estaba. Sí, y quiero de verdad reconocer el trabajo de todas las dependencias que fueron eficientes, que trabajaron para que estos resultados hoy los tengamos. y no solamente queremos ser ejemplo en este tipo de mediciones, sino en muchas otras mediciones. Queremos seguir mejorando en todos los aspectos. Yo siempre hablo con el equipo de trabajo, con todos los servidores públicos y las dependencias y siempre tenemos áreas de oportunidad y tenemos áreas para hacerlo mejor y ese es un compromiso y esa es una tarea que le he dado a todo mi equipo. decirte también que ya les puse tarea de los planes de trabajo para la siguiente administración. Cada secretario, director, tiene que elaborar y hacer una presentación de un plan de trabajo y no solamente presentármelo a mí, sino a todo... Las y los cancunenses. Pues las y los cancunenses va a ser en una siguiente etapa, pero primero al gabinete ampliado para que se hagan observaciones porque tenemos que... El equipo del ayuntamiento tiene que estar también trabajando interinstitucionalmente en equipo y de esa manera se puede enriquecer. Entonces ya tienen ahí una tarea importante y como les digo, todos tienen que ponerse las pilas porque pues viene una nueva administración, ¿no? Y justamente viene una nueva administración porque además viene de una campaña intensa pero muy exitosa, más de 268 mil votos que hoy la tienen de nuevo para un siguiente periodo en la administración pública. Cuéntenos cómo recibe todo este cariño, todo este apoyo que le dieron las y los cancunenses. Lo recibo con mucho compromiso, con mucha entrega y con saber que la confianza de las y los cancunenses tiene que ser retribuida con resultados. Ese es el único objetivo que tenemos el que entreguemos los mejores resultados porque es lo que merece el pueblo de Cancún y es lo que merece nuestra ciudad. Esa confianza de arriba del 73% de la población que votó por un proyecto que está dando resultados habla de mucha confianza y habla también de un trabajo en equipo de resultados desde con nuestra gobernadora Mara Lezama, ¿no? que ella lo que vino haciendo durante el primer periodo de administración y ahora en coordinación con el gobierno del estado con ella pues es lo que también hace que los resultados y la gente sepa que Cancún y Quintana Roo están en un momento de transformación muy importante y que tenemos que seguir por ese camino. Y también habla de una coordinación con el gobierno de México con nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador a quien le agradecemos enormemente por todo el apoyo por toda la inversión a nivel a nivel municipal que ha tenido el gobierno de México obras que como cancunenses las pensamos las pedimos en muchas ocasiones y que hoy son una realidad y es el puente Nichupte que está a pocos meses de concluirse una obra que nos va a ayudar mucho en temas de seguridad vial acabamos de vivir un fenómeno hidrometeorológico y tenemos que tener vías alternas para poder evacuar zona hotelera para poder tener igual una movilidad mucho más eficiente que también va a ayudar y que aparte en términos de movilidad bueno hay muchos proyectos que vamos a estar realizando en conjunto también con el gobierno del estado vamos a seguir invirtiendo desde el municipio como nunca antes en obra pública en seguir renovando las avenidas en seguir teniendo una mejor imagen urbana muchas muchas acciones que vamos a estar haciendo y ese es el compromiso eso es lo que tenemos que regresarle a los cancunenses presidenta muy bien qué sucede para los que no sabemos qué sucede cuando viene una reelección como es como es su caso y ahorita en septiembre tiene que cerrar esta primera administración cómo va a cerrar justamente y cuál es el proceso o el trámite que hay que realizar se hace una entrega recepción pero bueno se recibe la misma administración depende de los funcionarios que sigan en lo particular si se hace una entrega recepción también se hace un corte de caja todo un análisis y bueno posteriormente viene un nuevo plan municipal de desarrollo viene un nuevo plan municipal vienen nuevas acciones como lo digo siempre hay áreas de oportunidad y vamos a seguir mejorando viene esa continuidad de todo lo que se está haciendo bien pero también vamos a mejorar en muchos aspectos que tenemos áreas de oportunidad enhorabuena estamos también en vacaciones de verano ya pasó el primer fin de semana viene ahorita el segundo qué balance tiene qué le han indicado cómo van las playas el tema de la ocupación vamos muy bien afortunadamente y gracias a la confianza de los miles de visitantes nacionales que tenemos muchos nacionales y extranjeros que nos visitan en Cancún he tenido la fortuna ya también de saludar a varios turistas en la avenida Tulum vamos a hacer uno de los proyectos que tenemos también hacia nuestros turistas es seguir diversificando la oferta que tenemos en Cancún no solamente que seamos destino de sol y playa sino también cultural gastronómico recreativo y toda la parte cultural y del centro ya el visitante los turistas quieren tener nuevas experiencias para eso vamos a hacer todo un corredor turístico del kilómetro cero que pase por Parque de las Palas por la avenida Tulum Parque de las Palas un Yaxhen entonces pues es un recorrido es un proyecto muy importante en materia turística y bueno muchas sorpresas más pero estamos en una ocupación arriba del 90% de repente hay semanas de 88 89 90 la verdad es que siempre en verano como todo son muchas semanas de verano de vacaciones va cambiando estos porcentajes de ocupación pero yo quiero también a todos los visitantes que por ahí están agradecerles por estar en Cancún si algo nos caracteriza a los cancunenses es nuestro servicio nuestra entrega y no solamente con la calidez que siempre reciben al turista sino también con calidad que es muy importante y muy contenta pues hemos tenido días muy calurosos muy soleados en verdad que es lo que platicábamos que ha estado bastante bastante caluroso Cancún pero bueno que disfruten todos los que pueden estar en el sol y en la playa este disfrutando así que lo recibimos con los brazos abiertos mucha gente nos está viendo nos preguntan también el tema el caso del tema del parque de las palapas si bien hay una parte muy avanzada ¿habrá alguna ceremonia para poder hacer la entrega oficial? hubieron algunos detalles que se están resolviendo tenemos nosotros fianzas con todos los contratistas que son que llevan a cabo una obra y hay algunas cosas que se tienen que corregir que lo estarán corrigiendo el propio contratista pero ya prácticamente está ya es un parque que tiene unos juegos nuevos hermosos que ya tiene toda el área de comida y de las nuevas que no son pérgolas son como bueno pues sí más o menos como pérgolas el techado exactamente hermoso la nueva imagen que tiene también el parque la explanada se crece la explanada que esa explanada es fundamental es un espacio de todas y todos los cancunenses para que sigamos teniendo actividades culturales gastronómicas para que sea ese parque que queremos tanto los cancunenses ya los esquitos ya regresaron también el pabellón cultural y de artesanías artesanos bordadoras que van a tener también su espacio van a tener un espacio las bordadoras de la zona maya para que puedan venir semanalmente a hace ratito traía una blusa hermosísima de Ixpixil que bueno nuestra gobernadora ha sido la principal promotora de hecho lo platicaba hace ratito que le da mucho gusto ver que también muchas presidentas también ya utilizamos este tipo de bordados hermosos que van a ser también parte de de este pabellón entonces van vamos a tener muchas sorpresas vamos a seguir comentarles ahorita tenemos una gran cartelera cultural tenemos desde de teatro tenemos también la compañía de danza la compañía de danza folclórica está haciendo presentaciones coro también la compañía de coro también tiene diferentes presentaciones y diferentes obras de teatro por favor no se pueden perder de la cartelera cultural que tenemos siempre la damos a conocer en las páginas del ayuntamiento y de verdad son espectaculares entonces no se pueden perder estamos ya a poco tiempo de inaugurar el nuevo teatro de nuestra ciudad así es presidenta pues en conagona la verdad que muchas felicidades mucho trabajo en estos primeros días luego de recuperarse de esta campaña que ya lo decimos fue de verdad exitosa que rompió récords ahora una de las presidentas o las candidatas más votadas en la historia de Cancún así que pues mucho trabajo por hacer no defraudar la confianza de las y los cancúnenses y le agradezco que haya tenido el tiempo de venir a nuestras oficinas a este estudio que siempre le hemos dicho es su casa para poder platicar con las y con los cancúnenses un mensaje que les quiero enviar quiero decirles que estoy muy contenta primero de estar aquí nuevamente porque ya habían pasado algunos meses y era diferente las entrevistas aparte en campaña y decirles que estamos para servirles que se acerquen siempre con nosotros que vamos a estar el día de mañana atendiendo en Palacio Municipal y que estén pendientes de todas las acciones que tiene el gobierno municipal que estamos realizando en nuestra ciudad que estemos pendientes toda la obra que se está llevando a cabo que también ya estamos también por abrir el presupuesto participativo eso es muy importante para que participen hay muchos proyectos que hoy van a materializarse gracias a la votación de miles de cancunenses incluyendo el nuevo centro de bienestar animal que hoy estuve en el recorrido de donde va a estar y va a ser hermoso si se va a tardar un poquito porque es una obra muy importante pero esto es también gracias a la decisión de los cancunenses mandarles un fuerte abrazo con todo mi cariño y estoy a sus órdenes que esté muy bien Presidenta de verdad esta es su casa siempre bienvenida muy contentos de recibirla gracias nuevamente gracias también a ustedes por habernos seguido en esta transmisión especial amigos del periódico el momento yo soy Oscar Valadez cuídense mucho y como siempre manténganse muy al pendiente de nuestras plataformas un saludo gracias a todos